Han pasado los años y hoy recordamos aquellos días cuando inició esta historia. Era el 8 de noviembre de 1994 cuando abre sus puertas la Universidad Tecnológica de Puebla, con tres programas educativos, en técnico superior universitario en administración, procesos industriales y mantenimiento. Con una matrícula de apenas 213 alumnos de la primera generación, la universidad dio inicio a la transformación del entorno educativo e industrial de la región. Hoy, a 26 años de su creación, la Universidad Tecnológica de Puebla reconoce a todos aquellos que han forjado la historia de esta gran institución. Mi reconocimiento a ti, Ana, Germán, Carmen, Luis y a los 640 integrantes de la familia UTP por su invaluable esfuerzo y talento en pos de la educación. En sus aulas y talleres, se ha forjado el carácter de más de 36,415 alumnos y alumnas, en 26 programas educativos de técnico superior universitario y de ingeniería, y dos programas de formación dual en alternancia con Audi y Draxelmayer, hoy enfrentamos el reto de inspirar para innovar, innovar para educar, y educar para transformar la nueva realidad que se vive en el país. ¡Felicidades! Somos, orgullosamente, Universidad Tecnológica de Puebla. ¡Felicidades!